Viernes, viernes, fin de semana y 14 de mayo, 14 de mayo de este año 2021, de este mes y año difíciles, este mes y año complicados, este mes y año preocupantes, difícil, complicado y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, de salud con este problema sanitario, con esta pandemia, con este coronavirus y por supuesto en temas de corrupción y de inseguridad. Triste y lamentablemente, querido Vitorio, los temas de corrupción que no paran, los temas de inseguridad que no paran, los temas lamentablemente, siguen, siguen allí vigentes en nuestro país. Sigue el problema serio, sigue el problema preocupante en todos los sentidos, querido Vitorio, en temas de corrupción. A pesar de escuchar corrupción e inseguridad, a pesar de escuchar los discursos, a pesar de escuchar los compromisos que se hacen por parte de las autoridades de los diferentes niveles para combatir la corrupción y la delincuencia, para combatir la corrupción y la inseguridad, para combatir la corrupción y el crimen organizado. Esto sigue y esto no para. Y la corrupción sigue vigente. Y al seguir vigente la corrupción, por supuesto que sigue vigente los temas de inseguridad. Es triste y lamentable, pero el día de ayer, el día de ayer continúa, híjole, continúa dando de qué hablar allá en esta región de la Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, en este municipio de Aguililla, de Aguililla, Michoacán. Si no se pone orden, si no se... allí el gobierno se pone las pilas y hace lo que le corresponde, esto va a continuar. Esto va incluso a complicarse. Se está complicando. Cada día se pone más difícil. Todo por permitirle a grupos criminales el que se empoderen. Todo por permitir que los grupos criminales hagan lo que quieran. Que los grupos criminales extorsionen, que los grupos criminales secuestren, que los grupos criminales asesinen, violen y demás. Que les permitan tener el control de los diferentes lugares, de las diferentes regiones, plazas o demás. Así, como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero en esta región de Tierra Caliente, en el municipio de Aguililla, a los habitantes los tienen como rehenes. Son rehenes del crimen organizado. Los habitantes de Aguililla, Michoacán, no pueden, no pueden salir por víveres. No les llegan los alimentos. No pueden salir a... No pueden salir a sacar sus enfermos a hospitales de otros municipios. Lamentablemente, una realidad. Cuando tienen enfermos, delicados o de lo que sea, no pueden. No pueden salir a ciertas horas, en ciertos momentos o de ninguna manera. Porque, por un lado, los grupos criminales tienen el control en las carreteras. Los grupos criminales dañan las vialidades. Los grupos criminales, y pareciera que es un juego, de verdad. Pareciera como si fuera un... Pues sí, hay una burla. Un juego en este sentido, de que los grupos criminales dañan. El gobierno repara. Reparado dura unas horas. Cuando ya volvieron a dañarlo, ya volvieron a romper el asfalto, a hacer cepas, para no permitir el avance de los grupos enemigos. Y, por supuesto, tampoco de las fuerzas federales o del propio gobierno. A estos lugares donde tienen el control los diferentes grupos. Porque son diferentes grupos criminales los que operan en aquella región. Así como usted lo escucha. Y el pueblo pagando. Pagando las consecuencias, lamentablemente. El pueblo secuestrado. El pueblo, como le digo, de rehén de estos criminales. El gobierno lo sabe. El gobierno, por supuesto que sabe y está consciente de esto. Pero no le importa en lo absoluto el que quien pague sean los habitantes. El que quien sufra sean los propios ciudadanos que viven y que son originarios de aquella región. Que muchos, muchos de ellos han sido desplazados. Que muchos de ellos han sido asesinados. Y que otros cientos y cientos constantemente solicitan asilo. Solicitan asilo al vecino país del norte, a los Estados Unidos, para resguardarse. Para cuidar de su vida o de sus vidas. Son cientos que en estas últimas, en estas últimas fechas, han tenido que tomar esa difícil decisión. De irse de su lugar de origen. De irse de su estado y por supuesto del país. En busca de tranquilidad. En busca de seguridad. Y por supuesto, de acabar con ese, con esa pesadilla. De acabar con el terror, con el miedo. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad que se vive día a día. En el estado de Michoacán y en el país en general. Luego de que no se pone orden. De que no se toma el control por parte de las autoridades. Por parte del gobierno. Silvano Aureoles Conejo constantemente ha dicho que todo está bien. Constantemente ha dicho que no pasa nada. Y constantemente ha dicho que todo está controlado. Que todo está controlado. Pero nunca dice por quién. Y se le ha salido de, pues ahí ya no pudo seguir con este teatro, con este espectáculo, con este tema. Hasta que no agredió a un profesor. Al agredir a un profesor que lo buscó una vez que llegó de visita a Aguililla, Michoacán. Sin avisar, sin decir, sin que los habitantes se digan cuenta. Llegó para llevar a cabo una reunión de seguridad en ese lugar, en esa localidad. Habitantes se dieron cuenta. Entre ellos el profesor, un profesor en sí de allí de Aguililla. Y fue a buscarlo y a pedirle, exigirle seguridad. A buscarlo y a decirle que vaya y que se fuera por tierra. Para que conozca cómo están las cosas en la realidad. Y el gobernador, al este, pues exigirle, se molestó. Viajaba en una cabineta militar con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se baja y lo agrede. Y después de eso, porque no se dio cuenta nunca que lo estaban grabando. Y luego, al exhibirlo, el propio titular del Ejecutivo publica en su cuenta de Twitter que el profesor era un delincuente. Que el profesor era halcón. Que, sí, que estaba al servicio del crimen organizado. Así como usted lo escucha. Pero que además, el profesor estaba agrediendo a los marinos, al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. A la Guardia Nacional, imagínese usted. Que el profesor los agredía. Y que él tuvo que entrar en defensa de estos. Así como usted lo escucha. Entonces, hasta entonces, de allí, ya se le acabó este espectáculo que él siempre venía dando. Este show que siempre hacía. Este discurso de que todo estaba bien. De que no pasa nada. Así como usted lo escucha. Porque, a partir de allí, aunque se escuchaban las voces que siempre, pues, han hecho eco de los habitantes. Las voces de los sacerdotes. Como es el padre Gilberto Vergara. Como es el padre Goyo. Justo, como es en sí, otros sacerdotes de la región. Que son contados. Contados las personas que le dan voz a los habitantes. Y que hacen eco, por supuesto, de ello. Nuestra felicitación y reconocimiento, por supuesto, para ellos. Que son quienes han hecho que esto llegue a nivel internacional. Que se escuche. Que se escuche lo que está pasando. Que se entere el mundo entero de lo que pasa en la realidad en Aguililla. Y en todo el estado de Michoacán, pero en particular en esta región de Tierra Caliente. Donde, repito, son rehenes. Los habitantes son rehenes de los grupos criminales. Triste y lamentablemente, pero así las cosas. El día de ayer, en este municipio de Aguililla, Michoacán, criminales se enfrentan contra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y estos, los criminales, lamentablemente asesinaron, abatieron a tres militares. Tres militares que, pues, iban en este convoy. Que fueron sorprendidos y agredidos por este grupo criminal. De acuerdo a la información que por allí se dio, fue con el cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de los grupos criminales que opera en esa región. Uno de los grupos que tiene el control en esa parte, en esa región. Y que es por ello que pelean, que se disputan el control con cárteles unidos, con los Viagras, que son vecinos. Y que nada más los divide un puente, que los divide y unas, pues, la realidad en sí. Allí, allí, allí están los dos grupos criminales. Y así es como tienen secuestrado, como tienen de rehén al pueblo, al pueblo de Aguililla. Triste y lamentable, pero es una realidad. Una realidad que se vive día a día. Tres militares muertos el día de ayer. No tenemos información. No se sabe de civiles. Al parecer, no hubo civiles muertos. No hubo bajas por parte de los grupos criminales o de este grupo criminal. Pero sí tres militares que lamentablemente, lamentablemente, pues, murieron en este enfrentamiento el día de ayer. En el municipio de Aguililla, Michoacán, este municipio en conflicto, este lugar de donde es originario, de este municipio, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y por ello la disputa, por ello el problema, por ello esta guerra que tiene que pagar las consecuencias. Por supuesto, el pueblo, los habitantes. Pero bueno, así las cosas, así la realidad en Michoacán, donde nadie, nadie hace nada, nadie hasta el momento, habla o dice, vamos a poner orden. Nadie en lo absoluto. Nunca lo han hecho. Y menos lo van a hacer ahorita en esos momentos cuando hay un proceso electoral, cuando próximamente habrá elecciones. Y cuando, por supuesto, también se presume, se habla, se dice, y dicho por propios políticos que lamentablemente no, pues, no podemos revelar nombres, por su seguridad, por su seguridad, por su seguridad, porque ellos mismos lo han pedido, pero han sido obligados por criminales, por grupos criminales, para que operen incluso en contra de su propio partido político, en contra de su ideología, porque operan para diferente o distinto partido político y obligados. Y por supuesto que, con ello, sabemos que el crimen organizado está atrás de muchos candidatos, que el crimen organizado está financiando a muchos candidatos, que lamentablemente serán de ganar los representantes de los habitantes y representantes del propio crimen organizado, de la delincuencia organizada. Lamentablemente, una realidad. Pero bueno.